La melodía con la calle, Tony Dice Baby, dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre encuentro la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana, ah, ah, siempre pichea menos si el perreo llama, llama, ah, ah, ah Ay, ay Aunque éramos desconocidos pero ahora dudas porque conmigo siempre hay cosas reales Acostumbré a tenerlos a pares, el nula valora, me dio señales Y entonces actúe y me la llevé, parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer, me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo explete, no me olvido del perrito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Yeri, cara como botella de Don Peri, ni tú ni nadie se cree su peli, te enchulaste desde que te di Y te toque el punto, eh Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, eh Una bicha, una pitcher, ey Lowkey en la switcher, ey Loca que me la quita, ey Ay, ay, la divilla pa' treinta y soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas, eh No te viva la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela Bajo pa' tu cancha y huéchártela Si tu amiga quiere, pa' invítala, pa' invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ola, pues que me lleve la corriente Cosas lo que a ti te las gano, gano, ah Siempre pichea, menos el perreo, llamo, llamo, ah Y puede ser que sí, o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tiendo tu cuerpo y mi mente muy dentro Plastado, ¿quién es enamorado? Atrás de un portal que me hace devorarte con un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero no lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar No vamos, 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 queremos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de paso pa' matar las ganas Pa' comerte completa y sin que de nada Olvida la casualidad y aprovecha, vamos Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí, tú y mi cama Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca he sentido Y de que se lo haga yo Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca he sentido Y de que se lo haga yo Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Viviendo la vida loca, siempre encuentra la corriente Pasa lo que a ti te la gana, gana, ah Siempre pichea menos el perreo y ama, y ama, ah La viola al disco casi todos los week-ends Al parecer en su casa no hay que la aprene El pasillo de ella comienza desde jueves Tiene un amigo en el panel, parece no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Esta solita ya no quiere que la celen Muchos la que los pasillos, pero ella le va y le tiene Pide que le escuchen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la condenen El comentario se ha regao, que ella gana por no acabar Al parecer, ella indica se mantiene Ella es diferente, no vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente Un filo y una cerveza para entrar En cambio de bailar todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene ni una amiga Llega que todas le envidian Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena que estuve ya no se maquita Aunque la vea con carita de nenita Ya me dio pa' Dios la proban Dicen que el nube está trancao en la calle Por eso es que anda bien lopita La abuela de ella muria que es una angelita Y su tata que habla hace su nietecita Aunque me violan tirao, ella no le importa Sigue con el vacilón y no se quita Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentra la corriente La cosa loca a ti te la gana Gana Siempre pichea menos el perreo Llama Llama Hola bebé Quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión Pero vas a pasarla bien Y sé que no estás pa' labias Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me traes Lo muy lejos Dime Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquineando Pa' poderte llevar Dime lo que quieres Me dicen que así no eres Quieres que te cierren cuatro paredes Cierra los ojos Imagina lo que viene Haremos travesuras Hasta las seis ames Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquineando Pa' poderte llevar Yeah Porque tú no eres como otra No Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentra la corriente La cosa loca a ti te la gana Gana Siempre pichea menos el perreo Llama 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 Ay Te veo Tú me quieres perrear Y yo quiero partirte Cógelo aquí te Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' divertirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Cógelo aquí te Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' divertirte Me tienes como pa' divertirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fandarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las falces No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tienes toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Y tengo la vida loca Siempre encuentras la corriente Tú haces lo que a ti te la gana Gana Siempre pichea menos el perreo Llama Llama Yeah, yeah Bad Bunny Bad Bunny Bad, 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 bad Ey, ey, Tony Gais, Tony Gais, eh La melodía con la calle, la melodía con la calle Bad Bunny, baby, bad, 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 hey, hey